Seguro has escuchado el nombre Adolfo, pues todas quieren hombre como Adolfo, pues linda mujer o crea soy Adolfo, y mucho gusto pues yo soy Adolfo. Y lo canto en mi Adolfo, y lo canto en mi Adolfo, y lo canto en mi Adolfo, y lo canto muy menos, Adolfo.